Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un retiro de criptos de Bitstamp hacia Binance. Cómo pasar criptomonedas de Bitstamp hacia Binance de forma fácil. Pues bueno, primero de todo vas a acceder tanto a tu cuenta de Bitstamp como también a tu cuenta de Binance. Básicamente abres las dos cuentas. Una vez lo hayas hecho, vas a ir aquí en Binance y vas a ir a la opción de tu cuenta en tu perfil y a Dashboard. Dentro de Dashboard tenemos una opción que es la opción de Deposit. Voy a cerrar eso. Aquí está la opción de Deposit. Y vas a ver que ahora mismo estamos en Deposit Cripto. En caso de que te salga la opción de Deposit Fiat, tendrías que pulsar aquí en Deposit Cripto para ir a la opción de Cripto, ya que es la que queremos seleccionar en este caso. Aquí seleccionarías cuál es la cripto que te quieres enviar o que quieres recibir. Pondrías el nombre. En mi caso voy a seleccionar BTC porque a mí lo que me gusta es pasarme todo BTC y enviarme por BTC porque así no tengo problemas con la network, con la red de envío. Pero bueno, puedes seleccionar la cripto que quieras. Si tienes Ethereum y te quieres pasar Ethereum, seleccionas Ethereum o cualquier otra cripto. Y entonces, pues bueno, en caso de Binance, en BTC también me pide la network. Yo voy a seleccionar la normal, la de BTC normal. Entonces, bueno, una vez ya tengas el coin y la network seleccionadas, tendrás la address, que es básicamente la dirección donde te vas a tener que enviar para que te llegue a tu cuenta de Binance. Así que esta dirección la vas a copiar. Tienes aquí el botón y una vez está copiada, pues vuelves a Bitstamp y vamos aquí en la barra superior que tienes la opción de Wide Round que corresponde a Retiro. Dentro tienes la opción de Cryptocurrency que serían criptomonedas y aquí vas a seleccionar cuál es la cripto que quieres retirar de todas las disponibles, siempre y cuando tengas una cantidad para retirar obviamente en Bitstamp. Recordemos que yo seleccioné en el caso de ejemplo BTC en Binance, por lo tanto tendría que retirar BTC para que todo sea correcto. Ahora básicamente pondría mi address de BTC, la pegaría aquí, en address label es opcional, en este caso lo dejaría vacío y en amount BTC pondría la cantidad de BTC que quiero retirar de los que tengo disponible ahora mismo en Bitstamp. Aquí en avaliable podrías darle clic y se añadiría todo lo que tienes en BTC aquí para enviarlo. Por lo tanto estas son las dos opciones importantes aparte de seleccionar la cripto que quieres enviar. Por aquí te comentará cuál es la fee en ese momento que es la comisión que creo que es estática y puede variar según la cripto que escojas, por lo tanto también te puede rentar el ir probando. Si estás de acuerdo con todo le darías aquí en authentication and white round y te saldría una pantalla de confirmación una vez hayas puesto de nuevo el código de autentificación que es básicamente tema de seguridad pues eso te saldría ya una pantalla de confirmar el retiro y si estás de acuerdo lo confirmas y se haría y por lo tanto en poco tiempo tendrías ya disponibles en este caso los BTC de Bitstamp en mi cuenta de Binance. Sería así de sencillo como hacer un retiro de forma sencilla de criptos de Bitstamp hacia Binance. Pues bueno espero que te haya gustado y sobre todo ha servido este vídeo si es así se agradece un like. Recuerda que tienes otros vídeos y otras cosas interesantes en la descripción y también puedes pasarte por el canal y dejarme cualquier cosa en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.